Muy buenas, otra vez aquí el que vi este vídeo y seguimos en el TotalEacquaredBattleSimulator Ahora pues vamos a hacer otra campaña, la de la simulación Me apetecía probarlo, a ver qué tal Y han actualizado el juego, han añadido un nuevo tipo de tropas que aquí mismo no sale No sé cómo se consiguen porque por lo visto todavía está bloqueado Todavía está bloqueada la mayoría de las tropas como se puede ver Solo tengo el... el plebeyo por así decirlo, sí Creo que lo llamaré así Y pues todavía no sé cómo se consiguen Pero bueno, lo tendré que ir mirando poco a poco Creo que tienes que encontrarlas Y bueno, la simulación de qué va Pues como podéis ver son niveles así, en plan simulación, en plan un poco raros Pero que conforme vas avanzando se vuelven bastante interesantes Así que este nivel ya me lo he pasado Pero bueno, voy a repetirlo porque en el... no lo he grabado Así que bueno, vamos allá Yo voy a poner un montón de... de plebeyos de estos así Porque ya que es la nueva tropa Aunque más que nueva tropa creo que son tropas que ya estaban en los... en las versiones anteriores del juego Pero no... pero en este no aparecen No sé, estoy intentando deducirlo por el simple hecho de que me suena haberlo visto en YouTube Pero no me... no creo que son las que yo he visto de antes De cuando yo... pues de cuando juego a este juego Tanto me ha costado decir algo tan simple Vamos, estoy llenándolo todo de... de plebeyos Estoy llenándolo todo de plebe contra... cuatro caballos Unos cuantos escudos, unas cuantas lanzas y unas cuantas flechas Bueno, vamos a ver que... que tal nos enfrentamos a todo esto Vamos a lanzarlo A ver que ocurre ¿Y dónde está el mando? Aquí Vale, espero no llevarme nada Vale, aquí, muy bien Voy a intentar acercarme Aunque esto se está lagueando un montón Aquí hay demasiado lag Y el caballo se suicida Vale, lo bueno es que tengo el número Y el número lo tengo bastante Tengo mucho número Así que por muchos Por muchos plebillos que maten Creo que seguiré ganando Sí, creo que sigo ganando Aunque vuelen, aunque Aunque se vayan al cielo Creo que sigo matándolos Y sí, sí, totalmente Sí, victoria Pues sí, la última vez gané exactamente De la misma forma Me doy campo de batalla, anda, este Este no sé qué hace en esta pose tan rara Pero bueno, sigamos Siguiente Vale, ahora es una especie de puente Y tenemos, ¿qué tenemos aquí? No sé qué es eso No tengo ni idea de lo que es esto Ah, son hobbits Vale Hobbits Samuráis Y mosqueteros No sé cómo me voy a enfrentar a esto Pero bueno, ya lo veremos Voy a empezar con Creo que en primera fila Voy a poner unos cuantos samuráis Así como seis samuráis Sí Muy bien Luego En segunda fila Pues ponemos Dos vaqueros de estos Y Ya que estamos Un montón de plebeyos Y a ver qué sale de esto A ver, en principio Deberían poder esquivar las balas Al menos eso espero Y estos deberían poder disparar Lo suficiente como para cargarse A todo A todo samurái que se encuentren Vale, parece que no es suficiente Pero bueno Au, vaya Están muriendo los míos Pero bueno, no pasa nada Oye, solo queda uno de estos De los míos Vaya, esto es un poco más problemático Sí, no Esta no le va a ganar Y he perdido ¿Dónde está el último de los míos en morir? Vale, parece que era el que se ha caído al suelo Vale, pues repetimos A ver cómo podemos hacer esto A lo mejor con unos cuantos cactuses Así como un cactus Otro cactus Otro cactus Otro cactus Y otro cactus Y a ver, a ver, a ver Espadachines normales y corrientes Vale Todos espadachines normales y corrientes A ver qué sale de esto A ver, en principio Los cactus resisten a las balas Al menos eso espero Y deberían cargarse a los hobbits Creo que son más fuertes que los hobbits Espero que lo sean, por Dios Ala, ya ha muerto un cactus Ya ha muerto un cactus Suena muy ridículo Pero es verdad Vale, creo que los espadachines No esquivan las balas Pero son mejores en pelea que los samurais Creo No estoy seguro Aunque no lo parece No, no lo parece No, estamos perdiendo No, hemos perdido Sí, sí Esa no la ganamos Aunque íbamos bien Uh Creo que le ha dado en las pelotas Au En fin Vale Esto no está saliendo A ver Y si pongo todo flechas Así como Todo flechas No creo que salga muy bien Sobre todo sabiendo que las balas Atravesan A la gente Pero bueno Oye Por probar no se pierde nada En un solo disparo Van a morir un montón de los míos Ya se va a ver Encima Se están disparando los míos Los unos a los otros Esto Esto es genial Sí Ya decía yo Vamos a Vamos a morir todos Pues nada Valía la pena intentarlo Pero como se puede ver Pues no fue buena idea No, para nada Y hemos muerto Vale Pues nada Esto no funciona tampoco A ver A ver A ver ¿Qué puedo poner? Un montón de estos Que hacen llover las balas Y no sé Algún dinamitero Por ahí A ver A ver ¿Qué sale? A ver Cuando la dinamita explote Ya veremos Si fue buena idea o no Bueno Han volado hobbits Eso es bueno Supongo Llueve en balas Vale No creo que estos Puedan esquivar Todas las balas Que les caigan en la cabeza No Exacto Vale Esto fue la buena idea Pero sí Fue buena idea Pero Joder Headshot Pues nada No No ha funcionado tampoco Pero ¿Y si me quedo con dos? Dos de estos De estos de aquí Así por ejemplo Y luego Oye Si en lugar de poner Lanzadim Namitas Pongo lanzabombas ¿Ocurrirá algo? O sea ¿Algo mejorará? No sé ¿Pasará algo? ¿Ocurriría algo? Ya veremos Pongamos algunos sobre el puente Así para Para crear un poco de De caos Y Uno de estos también Venga Otro Pongo dos Vamos a ver Bueno Ahora se ve que Va a ser un bombardeo constante Pero bueno Esa es la gracia Bueno Lo malo es si se matan unos a otros ¡Hobits voladores! Vale Creo que con las bombas No van a poder Además Si llueven balas Pues Como que no van a poder En absoluto ¡Au! Maldita sea Vale No funciona Vale Vamos a probar Una estrategia Que se me había olvidado Completamente Aunque no sé si tengo Anda Todavía me quedan Unas cuantas tropas Por lo visto Una especie de dinosaurio Y Una mochila llena de globos Oh Y una pata de kung fu Otro dinosaurio Y Este arco no sé lo que es Yo estaba mirando a ver si está Oh dios mío Me faltan un montón de tropas Vale Tengo que ver luego Cómo las conseguimos Eh Artemisa Vale Artemisa No puedo ponerla Y animadoras ¿Cuántas animadoras Puedo poner con esto? Ah Ahí 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 Vale Vamos a ver Si quito uno Y no sé qué puedo poner ¿Cuánto era un giramazas? ¿Y dónde estaba el giramazas? También Oh dios Una gatling No No tengo bastante Para poder permitírmelo Vamos a ver No creo que haga un tornado Pero ojalá Oh sí Sí He hecho un tornado Vale Espero que el tornado pueda contra Contra todo esto No Se cae en el vacío Maldita sea Maldita sea He perdido por idiota Ahora las animadoras Se animan unas a otras Sí Pero Obviamente Tenía que pasar esto ¿Qué se siente Al estar a punto de morir? Se siente un dab Vale Eh A ver Repitamos Pero espero que esta vez No sé si puedo controlar El giramazas A ver si puedo Sí Pero no sé a dónde voy Ah Ostras Que he muerto y todo Eh Bueno pues nada Si Si muere y todo Pues no No va a funcionar Vale ¿Qué puedo poner entonces? ¿Qué puedo poner? Hmm ¿Cuántos caballos puedo poner? A ver A lo mejor es mala idea Porque Porque hay muchas probabilidades De que me caiga en el vacío Y dios mío Dios Mío No han durado nada Los caballos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No Vale Está como que no la No la vamos a superar Ese está ahí Haciendo sus cosas Pero Eh Sí Quitándose solo a uno Del medio No va a poderlo Obviamente Jejeje Vale ¿Qué tal si pongo yo Mosqueteros? A ver No creo que haga gran cosa Pero oye Vamos a probar Así De esta forma Vale Hasta los hobbits Sí que funciona Pero tiene que funcionar Con los demás también Joder Ya ha caído uno al vacío Oh dios mío Ya han muerto un montón De los míos Vale Y claro Ahí esquivan las balas Y no puedo hacer nada Pues Nada Jejeje Otra vez Que Que la cosa sale mal Vale No 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 Eh ¿Qué tal si pongo A ver Una parca Y a ver Y una catapulta De De calabazas Espero que le dé tiempo A disparar la catapulta Porque si no Pues No servirá De gran cosa Vaya No hemos durado Nada Jejejeje Vale Esto no ha funcionado A ver A ver ¿Puedo poner otra cosa? No sé Lo que sea Que funcione La verdad Quizás Tres cañones Y con quinientos que pongo Con quinientos pongo estos tres Bueno, estos cinco, perdona Vale, esto hasta ahora funciona Pero tiene que llegar un poco más lejos A ver, a ver Seguid disparando, a ver que sale Vale, al menos Los samuráis si que se los carga Pero luego estos mueren A ver Dispara Ah, bien, por fin Vale, lo que pasa es que no va a durar contra estos No Sin embargo Y se quitó Todos, menos un cañón Y lo rodeo de animadoras Vamos a ver Va a ser un cañón súper rápido Y esa es la idea Oh, sí Sí, 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 sí Esa es la idea La cosa es que tiene que sobrevivir a los mosqueteros Y eso no sé cómo lo hará No, no sobrevivir a los mosqueteros Maldita sea Maldita sea No sé cómo cargarme a estos Vale, a ver La idea no era mala Pero A pesar de no ser mala No es suficiente Vale, y si pongo todas las animadoras aquí Y el cañón detrás Así disparará primero las animadoras Y luego el cañón Es una idea rara Pero es una idea que podría funcionar y todo A ver Oh, sí, sí Vale De momento parece que funciona Vale, sí Quedan tres o cuatro de ellos Pero ha vuelto a morir el cañón Lo malo de esta estrategia es que Como la pifies una vez ya Ya no puedes hacer nada Vamos a ver Dos cañones Y tres animadoras Bueno, perdemos mucho en cuanto a cañones Pero sigue disparando muy rápido Así que Tengo confianza Sí, tengo confianza ¿Cuántos cañones quedan? Uno Vamos ¡Oh, victoria! ¡Bien, por fin! Vamos a avanzar Dos o tres niveles más A ver Uh, una especie de Bueno, no diría laberinto Pero Ah, un laberinto Llamémoslo así por la simplicidad Vale, aquí hay un poco de todo Hmm Yo diría Tres mil quinientos A ver qué puedo hacer con tres mil quinientos Yo diría Ponemos un montón de lanzabombas Y deberían poder solucionarlo Ahora eso sí Debería mirarlo desde aquí arriba A ver qué ocurre Bueno, ocurre que parece que se están perdiendo Ah, no, no Vale Saben a dónde van Creo Vale, al menos hay bombas que se lanzan Parece que están teniendo efecto Sí, están teniendo efecto Oh, Dios, que tiene un ninja Tienen ninjas Eh, vale ¿Y qué está ocurriendo por aquí? Vale, creo que están ganando Creo que están ganando los azules Sí No hemos ganado esta Vale ¿Qué tal si ponemos un montón de pistoleros de estos? Son muchos Y... Y pueden disparar Al menos hacen un disparo Antes de... De ponerse a pelear con los puños A ver Ah, sí Es de aquí arriba A ver qué ocurre Vale Por aquí está ocurriendo algo Han caído unos cuantos al suelo Pero creo que no es suficiente Vale, sobre todo ahora que tienen que pelearse con los puños No, no van a sobrevivir ni en broma No, no Obviamente No, no sobreviven Vale, solo queda este Que está ahí peleándose Con los puños contra todos Eh, a ver Vale, aquí no está No Vale, queda este Y genial No, no No ha sobrevivido Vale Y si pongo el lugar de todos con... Con pistolas Todos con espadas A ver qué ocurre Aquí tenemos todo el equipo medieval Todo el ejército Bueno, falta el rey Pero bueno El rey es muy caro Eh, a ver A ver qué ocurre por aquí Vale, caen unos cuantos de los millos Pero creo que Seguimos teniendo La ventaja del número Creo Creo, pero no No, estamos perdiendo el número Así que nada Nada A esta no sobrevivimos tampoco A ver Entonces ¿Qué puedo poner? Uy Se me ha desconectado el maldito Maldita sea Ah Odio cuando pasa esto Eh, a ver ¿Qué puedo poner? ¿Qué puedo poner? ¿Qué puedo poner? Vale Creo que esto lo hubiera tenido que pensar antes Pero bueno Ahora mismo va a funcionar Una lluvia de balas constante Además En principio Pues En principio Lleven balas Ni siquiera tienen que estar Cerca de Sí Ni siquiera tienen que estar cerca de Ni siquiera tienen que estar al alcance de mis enemigos Así que Supuestamente es una buena idea Supuestamente Hasta que les alcance Seguna vez que les alcanzan Pues Pasa lo que pasa Vale Pues esto tampoco está sirviendo Es bueno saberlo En realidad no es bueno para nada Solo Solo sirve para que me dé cuenta De hasta que punto soy inútil Eh A ver Vale Voy a poner en primera fila Unos cuantos de Unos cuantos hombres de paja Y ¿Qué puedo poner en otras partes? Uy Vaya Un lanzapociones aquí detrás Y con los 640 que quedan Pues Un ejército de hobbits Vamos a ver Qué ocurre en este caso A ver En principio resisten a las balas Y son más baratos que un cactus Así que En esto debería funcionar Las pociones deberían asustarlos Y hacer que Que se vayan corriendo de un lado Hacia un lado Y probablemente Se acaben tirando por el borde Bueno No sé si se han tirado ellos O si O si los han empujado los hobbits Pero bueno Lo importante es que han caído en el vacío Y aquí ¿Qué está ocurriendo? Aquí están muriendo todos Vale Vale Creo que ha terminado la suerte No Hasta ahí habré llegado Jejeje Bueno 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 ¿Qué tal si pongo todo de arqueros de fuegos artificiales? Vale Puede que sea una idea tonta Pero ¿Y si funciona? Los voy a poner todos aquí En una esquina A ver A ver Así Así tardan un poco más En llegar al laberinto Y vamos a ver Espero que se Que se salgan de De la zona Que se vayan volando Porque eso es la idea Del fuego artificial O sea que se vayan volando Vale En lugar de eso Se quedan pegados a la A la pared Vale Genial Las explosiones me están alcanzando A mí Más que a A la otra gente Genial Bueno Uno ha caído en el vacío Y no Vale No sobreviven Vale Pues nada Esto tampoco funciona En lugar de arqueros De fuegos artificiales Arqueros de globos Quizás Vamos a ver Creo que los arqueros de globos Eran rápidos Creo No No me acuerdo muy bien Pero De momento me parece buena idea Vale Vale Al menos Al menos disparan bien No como los otros Lo malo Es que ahí el samurai Se está cargando a todo el mundo Y el samurai Sigue atacando A pesar de estar volando Maldita sea Y he perdido otra vez Vale Pues claramente No lo estoy haciendo bien ¿Qué solución me queda? Quizás La antigüedad Y pongo sarisas Principalmente Porque tiene una lanza Muy grande Y Pues eso Atacan Bueno Atacan cuerpo a cuerpo Pero que tienen mucho alcance Espero que esto sirva Si no Pues El truco será Llenarlo todo De ninjas Porque parece que los ninjas sirven Genial Creo que se han quedado atascados ahí Sí Maldita sea Las lanzas no fue buena idea Maldita sea A ver Pero al menos Creo que mantienen las alabardas al margen Sí Lo que pasa es que Luego vienen estos a dispararles Y pasa lo que pasa Vale Pues no Esta vez no sobrevivimos tampoco Pues que nos queda Zeus ¿Por qué no? Eh A ver Mm-hmm Zeus y gente Que da Que da cabezazos Así Zeus y cabezazos Vamos a ver que sale Jejeje Y vamos a ver Vale Lo malo es que no se ve gran cosa Debido a Acá hemos estado puesto el terreno Pero bueno Lo bueno es que se lanzan directamente a por el enemigo Y Zeus es idiota Jejeje Confirmo Zeus es idiota Jejeje Eh Vale Au Vale No Maldita sea Han matado a mi Zeus Vale Todavía no hay nada que funcione Todavía no hay nada que funcione Vale Pues lo petamos todo de ninjas Y es que a este Llegados a este punto Ya no se que hacer Ya Ya no tengo ni idea A ver Vale Vale Los ninjas Más que Hacer algo bueno Lo que hacen es morir Jejeje Creo que esta vez Volvemos a morir Si Totalmente Vale Soy muy malo para estas cosas Por lo visto Vamos a ver Que puedo poner Quizás Estos que disparan rápido Y quizás Alguno que Haga llover las balas Y con 450 Pues No se Un montón de plebeyos Jejeje A ver si Esto funciona Vale Aquí han muerto todos Aquí también han muerto todos Vale 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 Si, 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 si Esos buenos Si Ha limpiado Bueno Iba a decir Ha limpiado la zona Pero creo que estos resisten A las balas Oh no Oh no No Tan cerca Y a la vez tan lejos Maldita sea A ver A ver A ver Vale A ver Voy a poner dos Que hacen llover balas Un pistolero De estos Y Más plebeyos Todavía más Vamos a ver Ahora que tal sale la cosa A ver Vale Los plebeyos están muriendo Pero al menos causan distracción Y pelean Que eso es lo bueno Y como son muchos Pues Distraen Pero mucho Mucho A ver A ver A ver Oh no Maldita sea Se han cargado La lluvia de balas Y Pues Este bando Ha ganado Vale Maldita sea Maldita sea A ver A ver A ver Que puedo poner Entonces Chukonus Chukonus Porque ya no se que poner A ver En principio Disparan rápido Y eso debería servir Pero Claro A ver si pueden Contra los ninjas Y contra cosas así Cosa que No tengo tanta confianza En ello La verdad A ver Claro Es que Estos resisten A las balas Vale No Y si ponemos En primera fila En primera fila Tropas Cuerpo a cuerpo Y me he quedado Sin dinero Así que vamos a ver Si estos pueden Hacer algo Bueno Estos directamente Los he puesto Por poner Están atacando Las paredes Eso no es bueno Vale Obviamente No iba a funcionar Vale A ver El giramazas Donde estaba Vale A ver Voy a poner Tres giramazas Y Luego tropas A distancia Tropas a distancia Que no sean Demasiado caras Bueno Los chucunus Son caros Pero al menos Al menos Disparan rápido Supongo Vale 250 Que puedo hacer Con 250 Un mosquetero Y vamos a ver Que sale A ver La cosa es que No se si Les van a dar Tiempo para atacar Si les va a dar Tiempo a atacar No No les da tiempo Atacar al El trabuco Que tiene Que está en un barril Maldita sea Pues nada Entonces no creo Que pueda hacer Gran cosa Sobre todo Contra estos No vale Sigo sin sobrevivir A ver Ya no sé Qué hacer Estoy perdiendo Un poco ¿Qué puedo poner? A ver Además solo tengo 3500 O sea No es mucho Sinceramente Unos cuantos Que gritan Por aquí Y unos cuantos Espadachines Por aquí Por probar No se pierde nada Vale Eso es bueno Que griten Vale Es bueno Es muy bueno Que hagan el Fusroda Vale No me esperaba Que el Dovakin Sea tan bueno Para esto Vale Lo malo Es que ahora Se encuentran Frente a estos Y no sé Qué van a poder hacer Vale Los espadachines Van a alcanzarles Bueno al menos Si les dejan Los Dovakin No No dispares tú antes Uh Ha muerto Sigue vivo Sigue vivo Bien A ver Intenta vencerle Vale No le he dado Ahí Victoria Por fin Vale Táctica Dovakin Funciona Vale Creo que esto va a ser El último que haga por hoy Y tenemos Arponistas Mosqueteros Y monjes Un equipo Raro Desde luego Bastante raro No sé qué hacer Eh Qué tal si pongo Dos catapultas De De estas De De calabazas Eh Arqueros Esqueleto Y a ver Qué puedo poner En este equipo Valkirias Me da solo Para dos Valkirias Bueno No pasa nada Y setenta Con setenta Me da para Un palo A ver Esto es un equipo Un poco raro Pero que quizás Hacen algo Vale Fue mala idea Fue mala idea La Lo de las calabazas Maldita sea Me he cargado Un montón de mis arqueros Por culpa de la De la catapulta Ay Maldita sea Maldita sea Maldita sea Ay Vaya Al menos la catapulta Ha sobrevivido Bueno Ya no Vale Esto como que no funciona Se ha podido Observar Eh Un mamut Y con lo demás Qué puedo hacer con lo demás Vale Vale Esto es un equipo raro Que estoy haciendo Bastante raro Vale En todo caso Ahora mismo El número Ya no lo tenemos Pero tenemos Un mamut Lo que pasa Es que el mamut Es una Gran diana Si Al menos Tapa a los mosqueteros Supongo Que esto es algo bueno Pero eso ya no es nada bueno Maldita sea Vale Como que no Como que no Eh Joder Pues me he quedado sin saber que hacer Otra vez A ver Un capitán pirata Y cuatro cañones Por probar Uh Vale Esto hace mucho daño Pero no creo que alcance a los mosqueteros Eso es lo que me preocupa Oh dios mio Eso si Se han llevado completamente El El capitán pirata No se como vamos a sobrevivir de esto Pero bueno Vale Al menos No llegan a A subir mucho esta colina Pero nos han fusilado Vale Ay nada Cuando nada funciona Y nada funciona Eh A ver Vale Todo lanza bombas Vale Los monjes no se acercan Lo que pasa es que Vale La cadencia de disparo De los De los lanza bombas No es lo bastante grande Y encima se lanza bombas A ellos mismos Se están suicidando Vale Como que no está saliendo bien Vale A ver A ver Lo que puedo poner Es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí Vale Creo que todavía se me ha olvidado Buscar las tropas de De estas O sea Miré en un comentario Pero creo que Lo que se me olvidó Fue mirar el Me equivoqué de maza O algo O no entendí el comentario También es posible En todo caso Lo siento mucho por eso Eh Vamos a ver A ver Una gatling Rodeada de animadoras A ver ¿Qué sale de esto? Vale Lo malo va a ser Para los arponistas Oh no Maldita sea Vale No No estoy encontrando El truco Pero para nada Eh Otra vez La estrategia del número A ver No creo que funcione Pero bueno Por probar No se pierde nada Eso si Se me va a petar El orden De una manera Vale Ya estamos al completo Y si Se está petando Completamente ¿Puedo ponerlo A cámara lenta? Más o menos Pero no ayuda mucho Encima parpadea No sé por qué Espero que no sea Mi gráfica Que se esté muriendo A ver Vale Aquí se está muriendo Un montón de gente Y está ocurriendo Un montón de cosas Por lo visto No me estoy enterando Muy bien De lo que está pasando Bueno sí Que casi todos los míos Están muriendo Vaya pues No está bien No No hay suerte No hay suerte Para nada No No hay suerte Dios Bueno pues Han muerto Todos los míos Oye Seguro que algunos Se quedaban en el suelo Pero no Como que no No veo mucho Los ánimos De averiguarlo Vale pues Todo Valkirias Lo malo Es que No sé por qué Pero las Valkirias Pueden caer al vacío Es como Vuelan Pero en realidad No vuelan Solo flotan Por encima del suelo En fin Sí No hemos durado Nada Vale ¿Qué tengo por aquí? La caballería Y pues con los 100 Que quedan Dos hobbits Dos pequeños hobbits Muy valientes Vale Lo que pasa es que Van a fusilarme El caballo O el caballo va a ser estúpido Y va a tirarse en el vacío Sí El caballo ha sido estúpido Y se ha tirado en el vacío Queda uno Pero Esto es lo que iba a pasar Vale 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 ¿Qué tal si pongo Un montón de pociones? Así Y 60 Me queda 60 A ver ¿Qué es lo que cuesta 60? Y que sea totalmente estúpido Un bardo Ahí Vale Al menos el veneno De las pociones Les está alcanzando Pero Los arponistas Me van a fastidiar la vida ¿Verdad? Sí Los arponistas Me van a fastidiar la vida ¡Maldita sea! Bueno Pues no hay nada Que pueda hacer contra esto Vamos a ver ¿Qué más Me queda por poder hacer? En serio Casi todo lo que he intentado No ha funcionado No ha dado ningún fruto Gente que hace llover balas No lo sé Por poner algo Y De distracción Pongo un montón de De plebeyos Obviamente Mueren a la primera No duran nada Esto no me sorprende Vale ¿Cuánto tiempo tardan En recargarse? Ahí vaya Ni siquiera sabía Que todavía quedaba uno ahí Vale no Les alcanzan los monjes Vaya Pues No tengo ni idea De qué hacer Vamos a probar Los cuatro cañones Y a ver qué sale ¡Ay! Pero todavía me quedaban 500 ¡Oh! Se me ha olvidado ¡Maldita sea! Vale Esto está funcionando Al menos Vale A ver si alcanza Los arpones Que son los más molestos Ahora mismo Y No vale No sobrevive bien En ningún momento Vale Anda No No tenía para cuatro cañones Tenía para cinco cañones Y luego Un montón de breves Ahí Todo repleto de breves A ver qué ocurre Vale Obviamente están ahí Para distraer No me espero A que sobrevivan Pero a ver A ver si las balas de cañón Se cargan al menos A estos Que son los más molestos Eh Vale Lo que no me gusta Es que este cañón Este al lado de este Así Tres Dos ¡Maldita sea! Se ha cargado el otro cañón No pude hacer nada Vale Otra vez No pude hacer nada Vale Y si pongo Aún más plebeyos Como Mazo plebeyos Mucho plebeyos Así Vale Al menos lo que espero Es que distraigan A los A los mosqueteros Porque los mosqueteros Son los más pesados Ahora mismo Nada más Nada más llegan Disparan Y se cargan A todo el mundo Y pues eso es lo que arruina Todo mi intento La disparatia Bien Justo tiempo Bien Bien Vale Vale Pero no A esta otra vez No van a sobrevivir Vale Siguen sin sobrevivir A esto Vale No No hay manera Esta va a ser Una fase De que se me va a hacer Muy pesada Vale Un tanque de Da Vinci Porque puedo Y Samurais Pero Samurais Pero por todas partes Bueno Y Que puedo poner Por cien Bueno Creo que Como tres de estos Por probar No se pierde nada Vale Lo malo Es que Es que los samurais Mueren antes de poder Hacer nada Vale El tanque sigue girando Pero creo que No va a sobrevivir Mucho tiempo No estando disparado De todas partes Así No Obviamente El tanque No sobrevive a esto Vale A ver Todo de samurais Vale Habrá que todos De samurais Vamos a ver Que puedo hacer Lo malo Es que Claro Los samurais No pueden hacer Gran cosas Contra los monjes Guerreros Lo cual Pues causa Cierto problema Vale Se me está ocurriendo Una cosa Pero no estoy seguro De que vaya a funcionar Eh Creo que se han cargado Casi todos los monjes Si Vamos a ver Si esto funciona Vamos a esperar Un poquito A ver Vale Ahora los arponistas Eh Lo malo es que Están ahí Atascados Debajo De los De los monjes Que se han muerto Y no se pueden mover De ahí Que fastidioso Sobre todo este A ver Sal de aquí Sal de ahí Sal de ahí Eh Estoy intentando sacarlo Pero es que no hay manera Sal de ahí No No puede salirse de ahí Bueno No pasa nada Estamos ganando De todas maneras Pero Eh Eh Quiero sacarlo Vale No No he podido sacarlo Pero hemos ganado De todas formas Vale Pues espero que os haya gustado Este vídeo Eh Si os ha gustado Dadle un like Suscribiros Y estas cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Oye Chao gente